Gracias por la invitación. Felicidades por el aniversario. Me parece que el título de Human Age no podría ser más apropiado. Uno de mis escritores favoritos, Yuval Noah Harari, que escribió Homo Deus, una breve historia del futuro, es para mí el intelectual más brillante en temas de tecnología y siguiendo con el tema de como el mundo va tan rápido, hay que parar, tiene tres peculiaridades. La primera es que no tiene celular, no tiene smartphone ni teléfono. La segunda es que su tema de conocimiento y su formación es como historiador medieval del medioevo, en lo que se especializa. Y después él medita tres horas por día y tres meses al año consecutivamente. Y sin embargo produce insights y libros increíbles sobre el presente y también el futuro. Y la premisa es bastante simple. Para entender a dónde vamos, hay que entender de dónde venimos. Entonces quiero agregar algo al modelo de las tendencias que vemos viniendo, pero empezando por el principio. Y para empezar por el principio no hay que ir a los años 90, 80 o a mediados de siglo, sino hay que retroceder 250.000 años y entender la historia extensa, que en realidad es una breve época dentro de lo que es la historia del mundo, del universo, pero de los seres humanos. En los 250.000 años de evolución, y por supuesto seguimos evolucionando, la tecnología siempre cumplió una rol o una función importante. Se habla ahora de la cuarta revolución industrial. En cada revolución industrial hubo una penetración nueva o novedosa de la tecnología. Habrá sido el fuego, la rueda, la agricultura, las fábricas. Dentro de esos 250.000 años, en el 99% de ese periodo, el talento fue físico. Físico. Muy fácil de observar directamente. La rapidez, la fortaleza, la juventud, la valentía también, pero demostrada en términos físicos. Después, recientemente, en los últimos 200 o 300 años, el talento se convirtió en algo intelectual o cognitivo. Pero, pegado muy cercanamente al conocimiento. El prestigio o el liderazgo o el conocimiento se basaba en lo que uno había aprendido y es un modelo que, bueno, desde el renacimiento sigue siendo muy vigente en lo que es la educación formal en todo el mundo. Y en los últimos 20 años, ya lo intelectual o cognitivo ha pasado a un plano secundario. El talento y, sobre todo, el liderazgo se han convertido principalmente en algo emocional. Sobre todo, si pensamos en el impacto que la inteligencia artificial y la digitalización tienen en el mundo del talento, todo lo que tiene una respuesta objetiva y que depende del conocimiento, es ya imposible que los seres humanos compitan con las máquinas. Ahora, la última frontera de automatización, lo último que las máquinas y la inteligencia artificial van a poder hacer es dominar o conquistar la parte emocional. Hariri dice, nuestra mente ha sido hackeada. Es la primera vez en la historia de la humanidad que las máquinas, la computación, los ordenadores, la inteligencia artificial, nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso él medita tres horas al día y tres meses al año y está tanto tiempo centrado en la introspección. Porque él dice, la única manera de competir, ya sea en base al autocontrol o a la gestión de los demás, es si podemos utilizar la tecnología y los datos y aumentar nuestro conocimiento de la gente. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué vemos hoy? ¿Cuáles son los cambios importantes? Que en realidad han pasado dentro de muy, muy poco tiempo. En los últimos 100 años, o sea, la disciplina de recursos humanos no tiene ni 100 años. Empieza como Scientific Management hace 100 años con un modelo o una propuesta muy innovadora y muy ambiciosa, que es transformar a las organizaciones en un ecosistema de experimentación para aplicar la ciencia de la psicología para aumentar y mejorar la productividad y el rendimiento. Después, los recursos humanos se convierten en un ente regulador y formal de leyes que protegen los derechos del empleado. Y desde los años 80, 90, han vuelto a estos inicios de centrarse en el talento y tratar de entender a las personas. En los últimos 10 años, la tecnología ha avanzado mucho nuestra capacidad de aplicar la ciencia a las organizaciones. Entonces, en 100 años ha cambiado mucho el sentido del trabajo. Las condiciones objetivas cambiaron, pero no tanto. Hace 70 años, el economista Maynard Keynes predijo, ya que estamos hablando del futuro y tratando de predecir el futuro, que para el año 2000, la tecnología iba a haber avanzado tanto que en promedio las personas iban a trabajar entre 10 y 15 horas a la semana. No sé cuánto trabajan ustedes, pero me imagino que mucho más. De hecho, España tiene una de las horas, la carga horaria, más alta y por eso también la productividad más baja. Muchas horas a nivel y rendimiento similar, porque la productividad es lo que se produce en base a lo que uno invierte. Entonces, eso no ha pasado. Trabajamos más para producir menos o lo mismo. Otro libro que les recomiendo de Daniel Malkovitz, The Meritocracy Trap, La Trampa de la Meritocracia, resalta un punto muy interesante. Es la primera vez en la historia de la civilización humana, de la humanidad, que los ricos trabajan más que los pobres. De hecho, cuanto más estatus uno tiene y cuanto más aptitudes y más habilidades y más educación uno tiene, más ocupado tiene que estar. Más ocupado tiene que estar. Y vemos que la tendencia va en esa dirección. Menos trabajos, más prestigiosos, pero más exigentes para menos gente que hay que capacitar y a la que tenemos que entrenar y preparar. Entonces, objetivamente, han mejorado un poco las condiciones, pero lo que más ha cambiado es la percepción y el sentido del trabajo. Por primera vez en la historia, una gran parte de la población y del mercado laboral y los trabajadores le exigen a su trabajo que les provea de sentido, de propósito. En cierto sentido, las carreras, la carrera laboral y el trabajo han reemplazado otros ámbitos o otras entidades, otras organizaciones que siempre nos proveían de sentido. En principio fue la religión o la versión anterior, informar a la religión, el yamanismo, después la religión, después la ciencia, después a lo mejor el deporte. Sé que está jugando el Madrid ahora, así que obviamente nadie es suficiente madrilista como no estar viendo el partido ahora. La sociedad de consumo o el consumismo. Pero la última vertiente es el trabajo, la carrera. La gente que consideramos más talentosa y por la que queremos competir y por quienes queremos ser un imán de talento o talent magnet, ya no se pueden convencer con altos sueldos, con un trabajo interesante, con flexibilidad, con títulos prestigiosos. Hay que darles propósito y sentido. Y eso nunca va a venir de la inteligencia artificial o de las máquinas. Por eso hemos visto líderes en los últimos 10 o 20 años, el ejemplo más claro, Steve Jobs, casi como figuras religiosas, espirituales. De hecho, Steve Jobs, después de que se muriera, se ha convertido aún en una figura más importante e influyente en la tecnología, en la innovación y en la empresa. Entonces eso es muy importante porque, por un lado, cuando hablamos del líder digital, las competencias más importantes no son tecnológicas, no son algo que se puede aprender en la universidad y no tienen que ver con el conocimiento técnico, sino que justamente son las competencias que en inglés le llamaríamos más blandas, soft skills, pero que son las más difíciles. Y las más difíciles de desarrollar. La empresa del training o learning, la industria del training o learning a nivel global, más o menos es marcado de 450 mil millones de dólares. En el 99% de los casos no hay ninguna evidencia o ningún indicio que se promuevan o se entrenen realmente las competencias claves, soft skills, las cualidades o competencias más importantes para el futuro. La curiosidad, la inteligencia emocional, la resiliencia para soportar y tolerar y adaptarse a estos cambios y la capacidad de aprender. Entonces, por un lado no sabemos cuáles son los trabajos y las funciones o roles o los trabajos técnicos más importantes que vamos a ver en los próximos 10 años o 20 años. Incluso todos los trabajos, los roles o los trabajos que son más difíciles de llenar o para los que nos cuesta contratar hoy no van a ser los mismos en el futuro. Hoy, por ejemplo, cuando uno quiere un cyber security analyst o un experto en data scientist o inteligencia artificial, eso ya no va a durar mucho porque la inteligencia artificial va a enseñar y entrenar a sí misma. Entonces, no sabemos cuáles son los trabajos que vamos a tener dentro de 10 o 20 años. Por primera vez, eso genera un efecto totalmente disruptivo para la educación. Porque en el 99% o en el 100% de los casos estamos educando a los líderes del futuro con conocimientos que son totalmente irrelevantes para el futuro. De hecho, ya hace 20 o 30 años que la mayoría de las organizaciones cuando contratan a graduados con grandes títulos universitarios y muy inteligentes dicen, bueno, todo lo que aprendió no le sirve para nada y ahora le voy a tener que enseñar todo lo que tiene que aprender. Eso ya viene pasando, pero se va a acentuar aún más. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de predecir cuáles son los trabajos del futuro, pero sí sabemos que si apostamos a individuos y a personas con más capacidad de aprender y más curiosidad, con más inteligencia emocional y con más autocontrol, autodisciplina, responsabilidad y automotivación, probablemente se adapten más. Probablemente se adapten más. Y la ventaja que tiene centrarse en esas cualidades o en esas competencias básicas es que sabemos cómo evaluarlas. Sabemos cómo evaluarlas y sabemos también que se pueden desarrollar. Aunque el desarrollo es más un arte que una ciencia, teniendo en cuenta qué potencial tiene la gente, podemos mejorarlos, aunque sea un 20 o un 30%. Entonces, por un lado el futuro es muy incierto, por otro lado, lo que viene funcionando hace dos o tres décadas probablemente tenga más importancia en el futuro. Más importancia en el futuro. Y para terminar, les dejo con una cita del autor William Gibson, que fue el editor de la revista Wired y también un escritor de ciencia ficción muy famoso que inventó la frase cyberspace, ciberespacio, que ya nadie usa. Parece totalmente anticuada. Pero dijo, el futuro ya está aquí, pero no normalmente distribuido. O sea, todo lo que en algún momento se convierte la norma y lo normal, en algún momento existió como una tendencia inusual y rara. Entonces, para predecir el futuro tenemos que ver cuáles de las tendencias que estamos viendo hoy van a convertirse en la norma, en lo normal del futuro. Muchas gracias.